Buenas tardes amigos de Amantes del Internet, nos encontramos este 13 de octubre de 2011 a las seis y media de la tarde en la entrada carnavalesca del barrio de San Rajaer. Vemos que vienen los caporandes con los beceros que van a montar ahí en la plazuela de San Rafael. Creo que están un poquito gravitos. Y esto es de esta manera como se viene desarrollando esta entrada carnavalesca del barrio de San Rafael aquí en Acatlán de Osorio, Puebla. Con esto inician formalmente las festividades del barrio de San Rafael. Este 13 de octubre de 2011 aquí en Acatlán de Osorio, Puebla, está haciéndolas seis, seis con treinta minutos. Tenemos ya aquí a los caporales que llevan a los becerros que van a ser montados allí, allí en el corral de San Rafael. Así es como se vienen desarrollando esta entrada carnavalesca. Un poco más allá en el fondo vemos aquí diferentes personajes que vienen caracterizados en esta entrada carnavalesca. Y aquí vemos al amigo Vicente Foz, lo que Vicente quiso decir. Bien, aquí tenemos otros personajes que vienen aquí participando en esta entrada carnavalesca. Un poco más al fondo, un poco más al fondo vemos y aquí vemos el otro contingente que viene. Sí, aguanta, 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 aguanta. ¿Dónde está el club? Sígueme, espacatas. Y les recordamos esta entrada, esta entrada carnavalesca, este 13 de octubre, este 13 de octubre de 2011, aquí en Acatán de Osorio, Puebla.